Mujer que... Yo amo a Lucy y quien no es genial Aquí tienen, champán Son reutilizables, se permitirán... ¿Quién es? Él dice que es policía y maitera Mucho más protegidas, además posee un... ¿Qué caso? A la... computación ¡Ay! Al menos hasta que gane dinero para el B-Cube Pero luego no quiero volver a ser tan larguerucho ¡Vamos, baby! ¿Pero cómo, papá? ¿Estamos pintando la casa? Y se me ocurrió una idea de explicarle cómo la cae Pueden aparecer entre los dientes Por eso usamos colgate Máxima protección Acercando Dades junto a toda la familia ...de la U Jazz Formen, líder mundial en coloración masculina y Chiquinta, conectados a tu vida presentan Teletarde Valparaíso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Teletarde Valparaíso y como le anunciamos en titulares partimos... ...de las calles O'Brien y Tocornal del Cerro Barón ya que un incendio de proporciones afectó un Cité el cual es propiedad de una empresa inmobiliaria las llamas ...y para todo hay que correr ...menores de edad la casona se encontraba abandonada por lo que se investigan las causas testigos aseguran que fue intencional esta casa está abandonada hace muchos años hace como 15 años más o menos ¿estas personas tenían sus casas en todo acá? sí, absolutamente absolutamente, sí los vecinos pensaban que habían venido a trabajar pero imposible si iban a hacer una torre pero agarró a un lado acá agarró a un lado acá y se quemaron las piernas de mis nietas de todo y... y no soltamos luego... vengo a dar explain horas del día que venga en las regiones.cl y acerca más de tres años llevan esperando a los comerciantes de calle Serrano que las empresas de servicio paguen las multas por la explotación. No permanece en la retina de los porteños, un incendio que arrasó con varios inmuebles en la tricción al Calle Serrano del Paraíso, que además se llevó vidas y con él los vestigios de un pasado glorioso en dicho sector comercial. Han pasado más de tres años desde esta tragedia y aún los afectados no reciben ningún tipo de indemnizaciones. Más de 90 locatarios que perdieron sus ingresos y que ya están cansados de esperar. Más de 90 locatarios que perdieron sus ingresos y que ya están cansados de su ingresos y 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 de su ingresos. El pago, ¿dijo? De la mejor forma posible. El pago a esta multa está en su precedente para que los vecinos de la calle Serrano, tanto los vecinos, los patarios y los comerciantes, puedan llevar a cabo los juicios. El pago a esta multa y se termine. El Austin, ¿cree que sea el Gran Pai? Solo hay una forma de estar seguros y esa es que la emperatriz no pruebe. Muy a propósito. ¡Ninjas! ¡Ninjas!